De España llega el primer LP de este grupo ya conocido en México, con sus anteriores grabaciones, No Tengo Tiempo y La Noche. Azul y Negro, con su sonido Rock Fusion, ha alcanzado en Europa bastante popularidad. Me estoy volviendo loco, en una versión especial para ti, es la nueva música de Azul y Negro. Es el increíble sonido de... 103. Me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco, poco a poco, poco a poco. Me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco Cosmo Estérico Cosmo Estérico Cosmo Estérico Es un grupo ya conocido en México con sus anteriores grabaciones No Tengo Tiempo y La Noche Azul y Negro con su sonido rock fusion ha alcanzado en Europa bastante popularidad Me estoy volviendo loco En una versión especial para ti es la nueva música de Azul y Negro es el increíble sonido de 103.